¡Pero bueno! ¿Qué pasa, triplistas? ¡Bienvenidos a Vanfor3, tu canal de NBA en español! ¡Se hunde, eh! ¡Se hunde el barco! ¡Boston Celtis! ¿Qué está pasando? ¡Madre mía, el amor hermoso! Dentro de intro. ¡Suscríbete al canal! ¡Cómo va esa muñeca, triplistas, calentando motores para un nuevo vídeo de Vanfor3! Para eso estamos aquí, ¿no? ¡Claro que sí! Venga, vámonos ya con un nuevo vídeo en el día de hoy, un nuevo vídeo de la actualidad en la NBA. Y sinceramente, hay que hablar de Boston Celtics. Tenía más cositas, más noticias, más rumores, más última hora de la NBA, pero me voy a centrar en el vídeo de hoy solo y exclusivamente en Boston Celtics. ¿Por qué? Porque se ha liado pardísima. Se ha liado pardísima. Si ya no tenían suficiente con la lesión de Galinari, si después no tenían suficiente con lo que os dije ayer y la última hora con respecto a Robert Williams Time Lord y su quirófano, su lesión, ahora un mes y medio fuera, ahora ha venido la más grande. O sea, no nos esperábamos esto de Boston Celtics y lo que se puede, lo que se puede cocer ahí. Porque es que a día de hoy, lo mismo, no tienen ni entrenador. Os lo voy a contar en el vídeo de hoy, pero antes os tengo que pedir que os suscribáis, que os unáis a la mayor comunidad de triplistas que hay en YouTube. ¿Y cómo lo podéis hacer? Fácil, sencillo. Para eso está la canasta aquí arriba. Así que, ¿eh? ¿Cómo? Pues metiendo un triple por ahí abajo en el botón suscribirse. Además, un buen like. Me viene muy bien para seguir creciendo. Y ya sabéis que redes sociales, Instagram, arroba Adri La Fiebre, Twitter, arroba Vanfor3, y ojito con TikTok que estoy empezando. Así que, mucho ánimo ahí, Adri Vanfor3NBA. Dicho esto, como siempre, ¿comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vámonos con la información! ¿Por qué? Pues porque se ha liado en Boston. Se ha liado en Boston. Todo el mundo habla de esto. Sinceramente, vámonos con Sam Sarania. De verdad que es que es lo último que yo me esperaba. O sea, las cosas y las sorpresas que nos da la vida. El entrenador de los Boston Celtics, Imeo Udoka, por cierto, antes de hablar de Udoka, pedazo de entrenador. Solo hay que decir que pedazo de entrenador y cómo los llevó la temporada pasada a las finales de la NBA a Boston Celtics. Tuvo una relación íntima y consensuada, ojo, no es violación ni nada por el estilo, es consentido, pero inapropiada con un miembro, con una miembro femenina, con una chica, del personal del equipo. Dicen las fuentes de Athletic. Se ha considerado una violación del código de conducta de la franquicia. Claro, aquí no entramos en temas de violaciones, etcétera. No hay nada de machismo, no hay nada de esos temas. No, 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 no. El tema es que hay leyes dentro de la franquicia que te prohíben en ciertos cargos superiores pues tener relaciones íntimas o sexuales con, pues, inferiores, ¿no? Con trabajadoras o trabajadores del club. Por lo tanto, aquí este... Bueno, me estáis diciendo, bueno, ni que fuera para tanto. Ya ves tú, ¿qué pasa aquí? Bueno, aquí el problema, el problema de verdad gordo, es esto que nos cuenta Adrián Kognarovsky. No se ha tomado una decisión final sobre la duración de la suspensión. O sea, van a suspender a Udoca. Van a suspender a Udoca los propios Boston Celtics, pero, ojo, no se ha tomado una decisión final sobre la duración de dicha suspensión. Pero cuidado, porque aquí es donde viene ya el bombazo. A mí ya esto, o sea, de verdad, me tiembla las piernas. Las discusiones internas en Boston Celtics han incluido escenarios que mantendrían al entrenador Udoca fuera durante toda la temporada 2022-2023. O sea, si se están pensando mantener a Udoca toda la temporada fuera suspendido, de empleo y sueldo, significa que se han quedado sin entrenador. Significa que si van a la baja, la mitad de la temporada, al menos se van a quedar sin Udoca. Y claro, quedarte sin Udoca media temporada y luego que vuelva y todo lo que eso conlleva y el training camp y todo el estilo del entrenador, tener un entrenador mitad de temporada y luego otro entrenador la otra mitad de la temporada, por mucho que sea el anterior entrenador el que ha llegado a las finales de la NBA, esto es un drama tremendo dentro de Boston Celtics. Pero es que se suma, se suma, que se vayan a quedar sin Udoca toda la temporada, sancionado por el propio equipo, por la propia fanquicia, se suman muchas cosas, que ahora vamos a hablar de ellas, pero nos vamos directamente por ejemplo con Enrique García que dice los Celtics podrían sancionar con una temporada entera a IME Udoca por tener una relación con una empleada, relación consentida pero considerada impropia según el código de conducta de la franquicia. Entiendo que es así en la mayoría de empresas cuando ocupas un cargo importante, en muchas sí y en otras no. Esto ya se puede debatir, oye, es justo, es injusto, yo no voy a entrar en ese tema, pero si las normas de Boston Celtics son esas, en unos puestos importantes cuando ocupas un cargo importante como el de entrenador en jefe de Boston Celtics, pues ojito cuidado, más cositas, claro, nos dice Alejandro, el que los propios Celtics vayan a sancionar al entrenador que les ha dado una de sus mejores temporadas desde el título 2008 es como mínimo, chos pichoso, chos pichoso, sospechoso, pues no lo sé, ya empiezan los rumores, claro, ¿alguien siente envidia de Udoca quizás? ¿Será desde arriba? ¿Será desde arriba? Pregunto, ¿brad Stevens? No lo sé, no lo sé, pero cuidado con la gracia vinterna. Otra foto, por ejemplo, toque en NBA y ya, claro, los memes, la familia de Udoca, claro, es que se ha montado una, se ha montado una dentro en el seno de Boston Celtics, tremendo, y para hablar de Boston Celtics tenemos que irnos a Café de Rick, a uno de los fundadores de despacho Celtics, hay que irnos a Javi, sí o sí. Una cosa de la que se está hablando poco es de la otra parte implicada, aquí estoy totalmente de acuerdo, y no es Baladí, espero que los Celtics no tomen ningún tipo de medida disciplinaria, ninguna sanción con ella, porque eso haría que tarde o temprano se sepa quién es, y eso que ya hay cuentas que están poniendo fotos de las tres únicas empleadas de Boston Celtics, etcétera, y hay tres, que ya hay una que parece que es ella, etcétera, ya sabéis cómo la gente se pone a investigar este tipo de cosas. Y dice Javi, y eso en un contexto deportivo, sabemos cómo acaba, ya sabemos, chicas, en contexto deportivo, uno, linchamiento y memes en redes, por supuesto, dos, adiós a su futuro profesional, y por lo tanto, yo estoy de acuerdo con Javi, espero que no salga a la luz quién ha sido, que pague el pato, quien tiene que pagarlo, que es el superior. Javi sigue, y claro, aquí es donde ya entra lo que yo digo, básicamente, en la miniatura del vídeo, en todo, o sea, es que se hunde Boston Celtics ahora mismo, así de la nada, ¡Pam! ¿Qué está pasando? Quedan 26 días para que arranque la temporada, y unos días solo, menos de una semana, quedan nada, que quedan 4 días, 5 días, para el comienzo del training camp, de los entrenamientos oficiales, que claro, van a ser sinudoca, es que madre mía, pero es que también van a ser, ojo, la firma más importante del verano fuera para toda la temporada, o sea, Gallinari, a su center titular, Robert Williams, recién operado, un mes y medio de baja, valorando si sancionara a su entrenador para todo el año, claro, o sea, es que este es el panorama de Boston Celtics, y yo debo de añadir una cosa más, el caso Jalen Brown, que poco se habla, y sí, al final no ha sido traspasado, pero estuvo en la mesa de negociación de Kevin Durant y Brooklyn Nets, y además, le quedan 2 años de contrato, esta temporada, la siguiente, y no ha hecho extensión de contrato, y no sabemos si tiene o no tiene pinta, ya sabemos, el caso Jalen Brown, es complicado, de que salga la agencia libre para ganarse un contrato mejor, cuidado el caso Jalen Brown también, que está encima de la mesa, su futuro con Boston Celtics, no esta temporada, pero sí dentro de 2, para el equipo de ahora mismo, el general manager, Brad Stevens, más cositas, Boston Celtics, claro, aquí os acordáis, lo de Robert Williams, es que va a estar entre 4 y 6 semanas de baja, lo decíamos ayer, es que se juntan todas las informaciones en Boston Celtics, va a pasar por quirófano, rodilla izquierda, y va a estar entre 4 y 6 semanas de baja, y luego que se ponga en forma, y luego que se ponga a nivel competitivo, por lo tanto, si juntas todo esto, ahora mismo el panorama de Boston Celtics es que se hunden, no es el mejor panorama para un equipo que intenta, pues bueno, pues seguir, seguir la estela del año pasado, vamos a ver, es el vigente campeón del este, o sea, es el vigente campeón de la conferencia este, y digno finalista contra las cuerdas tuvo, eso seguro, hasta el tercer partido, a Stephen Curry y Golden State Warriors, por lo tanto, claro, yo voy a rebajar un poquito aquí el drama, vale, que Udoka se puede ir a casa, no sabemos quién va a ser el entrenador, si va a bajar desde los despachos Brad Stevens, que podría ser, no lo sabemos, vale, ahí incógnita y la incógnita de entrenador es muy grande, incógnita con Jalen Brown, pero la de Jalen Brown es más a futuro, esta temporada va a estar en pista, Jason Tinton va a estar en pista, Smart va a estar en pista, Robert Williams estará, en pista, vamos a ver cómo, pero estará, Grant Williams, Horford van a mantener el core, van a mantener un poco la squad y además, vale, Gallinari se ha caído, pero Brockton, por ejemplo, está, Derrick Wise y mantiene el nivel del año pasado, también está, por lo tanto, oye, a ver, vale, ok, hay bajas, Gallinari, Robert Williams, que volverá y en la baja del entrenador, claro, que es una incógnita tremenda de ver cómo funciona este equipo, pero sigue estando el equipo y sigue estando, siguen estando los fichajes, sobre todo el de Brockton, sigue estando ahí, por lo tanto, claro, yo no sé, no sé cuánto va a hundirse Boston Celtics o cuánto va a caer Boston Celtics, no lo sé, tanto como para quedarse fuera de playoffs o no ser un contender, no lo creo, sigo pensando que Boston, con lo que tiene, sigue siendo un contender de la NBA, ahora bien, el mejor inicio no es y sobre todo, vamos a ver, vamos a ver en qué acaba todo esto de Udoca, porque como sea toda la temporada, entonces sí que hay problema, no Houston tenemos un problema, sino Boston tenemos un problema, ¿qué pensáis vosotros? Pues abajo en comentarios, todo lo que queráis, por supuesto un buen like si aún no lo habéis dado y bueno, pues vamos a hablar de Boston Celtics, ¿verdad? Instagram, arroba, adrilafiebre, twitter, arroba, van for three y nos vemos en el próximo vídeo, madre mía, del amor hermoso, la que se ha liado, la que se ha liado, vaya terremoto, vaya explosión, vaya drama, vaya huracán en Boston Celtics, venga, nos vemos mañana en un nuevo vídeo, hasta luego triplistas. ¡Gracias! Today's gonna be the day that they're gonna throw it back to you by now, you should've somehow realized what you gotta do I don't believe that anybody feels the way I do about you now 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 I don't believe that anybody feels the way I do about you now 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 To LeBron! Out of bounds!